han enfrentado violencia sistemática, lo que ha conllevado 87 acompañamientos in situ de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Uno de estos casos de violencia institucional es el que han enfrentado las compañeras de la colectiva Feministas EITAN, que organizan la protesta pacífica contra la violencia económica en la Plaza Río de Janeiro, ubicada en la Colonia Roma Norte, desde septiembre de 2021. En diversas ocasiones, las manifestantes han sido intimidadas por personas que se ostentan como servidoras públicas de la Alcaldía Cuauhtémoc, quienes en reiteradas ocasiones han insistido en darle a la protesta y al colectivo atención como comerciantes ambulantes, amenazando a sus integrantes con el incauto de sus pertenencias a partir del uso de la fuerza pública o solicitando un pago para permitir las actividades de protesta económica. Dichos actos han ocurrido en al menos tres ocasiones, entre el 15 y el 17 de junio de 2022, el 29 de abril de este año y de manera más reciente los días primero y segundo de este mes. Pese a que las integrantes del colectivo han insistido en la conformación de una mesa de diálogo para la continuación de sus actividades, dicho espacio se suspendió ante la falta de seguimiento e interés genuino de las autoridades de la demarcación Cuauhtémoc. Este además ha sido un fenómeno reiterado en el que va del actual gobierno local encabezado por Sandra Cuevas, que reiteradamente ha impedido el uso de los espacios públicos de la demarcación, reprimiendo desde expresiones de cultura popular hasta protestas ciudadanas mediante la intimidación del mismo personal o de personas que no ostentan ningún cargo en la alcaldía, pero que se presentan a amedrentar a las y los vecinos a nombre de la misma. Esta intimidación ha incluido la presencia de personas que se ostentan como funcionarias públicas, que incluso haciendo uso de la violencia física han amedrentado a personas comerciantes, activistas, vecinas y vecinos en distintos espacios, del Bazar del Oro a la Plaza Río de Janeiro y de las compañeras feministas. Una de ellas es Guadalupe Lisset González González, alias Oyuki, quien fue vista en las inmediaciones de la plaza de un vehículo con logotipos de la alcaldía, un vehículo de pipa, los días 1 y 2 de junio. A raíz de lo anterior, a fin de velar por el derecho a la libre protesta y a la integridad de las manifestantes de la protesta feminista contra la violencia económica en la Plaza Río de Janeiro, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que, primero, se exhorta respetuosamente a la persona titular del órgano interno de control en la alcaldía Cuauhtémoc a investigar y sancionar la usurpación de funciones de la ciudadana Guadalupe Lisset González González, alias Oyuki, en labores exclusivas de las personas funcionarias de la alcaldía Cuauhtémoc durante los actos de violencia institucional cometidos en contra de la colectiva feminista Seitan en la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma Norte. Y segundo, se exhorta a la persona titular de la alcaldía Cuauhtémoc a respetar el derecho a la libre asociación y la protesta de las manifestantes que conforman la protesta feminista, contra la violencia económica en los espacios públicos de la demarcación, ya que estas no se tratan de actividades de comercio en el espacio público. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.